Con lesiones de consideración terminó un migrante de nacionalidad cubana luego de que recibiera una descarga eléctrica. A los números de emergencia reportaron vecinos de la 35 Poniente entre Octava y Décima Norte del municipio de Tapachula, quienes indicaron que un masculino se encontraba con quemaduras en su cuerpo. Las primeras versiones indicaron que la víctima se encontraba en la azotea de un segundo piso de una vivienda particular cuando de manera accidental tocó la línea del cableado eléctrico, dejando como resultado quemaduras de primer y segundo grado a la altura de hombros, manos y pecho, informaron las autoridades. Al acudir personal de emergencias, auxiliaron a quien se identificó como Lázaro N., de 31 años de edad, de origen cubano, quien dijo se encontraba con su pareja de nacionalidad mexicana al momento del accidente. Se informó que la víctima fue trasladado a un hospital para su atención médica por parte de elementos del grupo de servicios de auxiliares de emergencias. Al final se reportó estable la víctima. Este es un caso más ocurrido en este municipio, donde la falta de precaución, una descarga eléctrica toma por sorpresa a las víctimas, donde nuevamente es otro migrante. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.